Por eso es muy importante que nos pongamos a ello. Nos ha preocupado sobre todo una cuestión, que es recuperar la confianza de la gente sobre el transporte. Por lo tanto, no es verdad que las autoridades sanitarias se estemos planteando, bueno, yo no soy de la autoridad sanitaria, pero en este caso, ni de transporte, promover el uso del vehículo privado. Evidentemente, puede generar una alternativa muy inmediata para superar la desconfianza, pero es muy mala alternativa. Y sobre todo ahora que incluso tenemos que aprovechar escenarios de futuro para integrar otros escenarios de movilidad en las ciudades. Por lo tanto, no es una alternativa. Pero sí que es verdad que hay una crisis de confianza. Por eso, modestamente, hace dos semanas, pusimos en marcha una campaña para favorecer el transporte. En general, tenemos que conseguir que haya confianza. Y para eso tenemos que conseguir que sea un transporte seguro, sostenible y que la gente no venga a ningún riesgo de contagio. Por eso hemos planteado el uso obligatorio de las mascarillas, por eso nos esmeramos en algunas condiciones que evidentemente también van a tener un coste especialmente para algunos modos de transporte, esas restricciones. Estamos, por lo tanto, trabajando en ese sentido, procurando que las rentas no caigan, que la liquidez de las empresas se mantengan. Para eso hay diversas medidas. Unas de ellas tienen que ver con los acuerdos que ha tomado el Gobierno, que afectan a todas las empresas para proveer liquidez, ERTE y demás. Otro es el plano de las comunidades autónomas, el transporte autonómico y también local. Estamos manteniendo contacto con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para calcular el déficit y ver cómo podemos abordarlo desde dos enfoques distintos, uno el autonómico, otro el local. La financiación a través de la creación de un fondo que ahora mismo estamos gestionando con Hacienda. Y, en definitiva, claro que somos muy conscientes, hay muchos más. El sector aéreo, como le digo, es un sector estratégico, vinculado al turismo, que tenemos que poner en marcha lo antes posible y aquí está la ministra que lo sabe. Compartimos plenamente esto y yo le agradezco la oportunidad, pero además, sobre todo, le agradezco el tono y la inquietud que compartimos absolutamente. Muchas gracias.